Progresión geométrica ¿Qué es una progresión geométrica? Es aquella en la que el siguiente número se consigue multiplicando o dividiendo ¿Vale? Por ejemplo 1, 2, 4, 8, 16 Esta es la que preferimos los informáticos Tienen un término primero Que en este caso sería 1 Y el término por el que voy multiplicando Que se llama la razón Que aquí es 2 ¿Por qué? Porque voy multiplicando por 2 ¿Cómo? Multiplicando por la razón Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 Y así, ¿vale? La razón no tiene por qué ser siempre un número entero Puede ser, por ejemplo Si el primer término es 16 Y la razón es 1 medio, ¿cómo sería? Pues empiezo en el 16 Y si multiplico por un medio, ¿qué me queda? Ya Los efectos de la feria tienen resultados días después Esto es como Esto es como Gladiator ¿Has visto Gladiator? 8 Lo que hacéis en el presente Tiene su eco en la eternidad 8 La mitad La mitad Muy bien, Julián La mitad 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 ¿Vale? La mitad Hay una película Que es el increíble hombre menguante Que el hombre va bajando de tamaño Vamos a poner a Brad Pitt feo Se llamó la película Venga ¿Qué más? ¿Quién tiene el libro? Yo Ah bueno, la fórmula general, ¿cómo sería? A tu F Igual a tu 1 Oye R menos 1 A R ¿Cómo? Habla, habla Aquí elevado a Porque vas multiplicando Y cada vez que multiplicas por 2 Elevado a 2 elevado a 1 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 Entonces Vamos a escribir La fórmula general Si el primer elemento Es un 3 Y la razón es 2 Entonces el término general sería Hicieron un experimento En la universidad de Estados Unidos Donde les ponían Una pantalla Así Con cuadritos ¿Vale? Y ponían colores Y cada Quien se ponía Tenía que darle A los colores Que iban saliendo ¿Vale? Entonces pusieron A una serie de chimpancés Y esa era la universidad Y una serie de universitarios ¿Quién lo hizo más rápido? Los chimpancés Los chimpancés Son más inteligentes ¿Qué es lo que los diferencia de nosotros? Porque ellos tienen más rapidez Lo único de la diferencia Es que ellos no entienden Que aquí tienen que sustituir Que aquí tienen que sustituir Esa es la única diferencia La abstracción Sí Que somos capaces de abstraer Y ellos no Yo soy capaz de abstraer Vosotros todavía Habría que entrenarlo, ¿no? No, en esa prueba en concreto Los chimpancés son más rápidos Que los humanos ¿Vale? Vamos, que tú tenías que estar lo tuyo No discutiendo las cosas de los demás Vamos a calcular, yo que sé A5 ¿Qué pasa? Que las proyecciones geométricas Aumentan con mucha velocidad ¿Vale? Entonces, si yo calculo A20 Da 1.572.864 A ver qué ejercicio podemos hacer de esto Bueno, los que vayan a poner E2 E2 Bueno, os ponen ejercicio Como este ¿Puedo borrar? Uno es este Que es que Os la dan Y la tenéis que escribir Y calcular Y otro Os dan, por ejemplo, este ¿Qué hago? Es una proyección geométrica ¿Qué hago? Algo así Pues claro Para sacar la razón Lo voy a escribir Para sacar la razón La R Se divide Un término ante la anterior 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 Terminante la anterior Entonces, si yo divido Os entre 20 Me da 0,4 0,4 Pues lo que estoy haciendo Es multiplicar Por 0,4 ¿Vale? Podéis comprobar Que esto está bien Y ahora ¿Cuál sería el primer El término general? Con 2,5 Sería para acá Pero va para acá Y 2,5 Es la inversa De 0,4 Muy bien ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer El primer término? A sub n igual a 20 O entonces A sub n sería A sub 1 Que es 20 Por 0,4 Calcula a 20 No a 20 No a 15 ¿No ve? ¡Uh! Esto da Vale Mañana Voy a sacar el ciclo Y mañana Problemas Que es lo más divertido